Una vez más, las fuertes lluvias que azotan nuestro municipio y el mal manejo de los residuos sólidos por parte de la comunidad, arrojando todo tipo de desechos en inbornales y alcantarillas, generaron inundaciones y afectaciones por deslizamientos en diferentes puntos de la ciudad. Al verificar el clamor de la ciudadanía, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde César Alzate, inició labores de atención desde las seis de la mañana, haciendo recorrido y verificación de puntos afectados, para proceder a la identificación de damnificados con un censo y la atención inmediata con apoyo del personal de las secretarías y entes descentralizados como ERUD, Vigías por la Vida y la Empresa de Servicios Públicos. Nuestro amor por La Dorada nos llevó a acompañar en esta emergencia a las familias del barrio Obrero, principal sector damnificado por inundación, extrayendo de sus viviendas colchones y enceres que fueron afectados por las aguas. La verdad me siento muy agradecido, muy agradecido porque pues vea, estamos dentro del agua, eran las cinco de la mañana y teníamos el agua, nos lo he hecho en el cuello, estábamos asustados, no sabíamos qué hacer, estábamos preocupados todo el barrio completamente y pues fue una reacción muy bonita la del alcalde, que el alcalde vino personalmente, vino el alcalde y nos ensó, nos ayudó, mire, ahora estamos todo el barrio completo recibiendo San Cochito, gracias al alcalde y la señorita Ángela también, la señorita García también nos ayudó, nos arregló los colchones, nos arregló el mugre, el año que nos pasó, mejor dicho, fue grande y le estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho la alcaldía. Asimismo, llegamos a puntos como la Concordia y las Margaritas, donde la situación de vulnerabilidad se debió a los procesos de deslizamiento a causa de las mismas lluvias, el alcalde César Alzate lideró toda la ayuda en los procesos de recolección de enseres dañados, extracción de aguas de las viviendas, atención en deslizamientos, remoción de ramas y material vegetal, habilitando vías y evacuando estos elementos de las zonas afligidas. Y quiero concientizar a la ciudadanía de esta comunidad para que cuidemos nuestro entorno, no tiremos las basuras que son las que ocasionan estas inundaciones, para que tengamos en cuenta todo el aseo de cada persona sobre estas áreas para que evitemos estas inundaciones. Pero también pensamos en la necesidad inmediata de alimentación de las familias del sector más vulnerado, el Barrio Obrero, en donde ubicamos dos ollas comunitarias, con las que logramos surtir el almuerzo para 300 personas, habitantes de este populoso sector de la ciudad. Pues muy tristes por lo de la inundación en el Barrio Obrero, bueno, en muchos sectores de La Dorada, y gracias al señor alcalde que vino, estuvo pendiente de nosotros en lo de la inundación, miró las casas, todos nos censaron, y pues estoy agradecida, y también que nos colaboró con el almuerzo del día de hoy para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.